Estamos con Natalia Vinelli, ella es fundadora, militante en Barricada TV de la ciudad de Buenos Aires y es parte del Ente Nacional de Comunicaciones, específicamente subdirectora de proyectos especiales, desde donde se ha trabajado con proyectos para el desarrollo de internet de la mano de organizaciones sociales, es por eso que en el Día Mundial de Internet te entrevistamos, bienvenida Natalia a Giramundo Televisión Comunitaria, has estado incluso en el canal y bueno, venís siguiendo un montón su proceso, así que te agradecemos. Bueno, contanos un poco desde el organismo cómo has podido vos trabajar en vínculos con las organizaciones, habiendo sido y siendo parte del campo popular, pero esta vez en relación a los derechos de la comunicación, específicamente brindando servicios de internet. Bueno, en primer lugar el espacio que ocupamos en ENACOM es un espacio logrado por las organizaciones sociales y de medios comunitarios, me parece que en ese punto es importante porque es parte de una maduración en el recorrido que fuimos haciendo en el marco de un gobierno de coalición, donde ocupamos un espacio y en este caso concreto vinculado al tema de conectividad para barrios populares, comunidades de pueblos originarios, redes comunitarias y comunidades rurales. Este espacio, la subdirección de proyectos especiales, la componemos una compañera que viene de Farco, que es Corina Duarte y Mariano Suárez, que viene de la Fundación de Cipreva y de haber trabajado en la comisión de la Comisión Internacional en Defensa de los Lajadores Echados durante el gobierno de Mauricio Macri, que logró la reincorporación de estos trabajadores y trabajadoras. Así que es un equipo que está muy comprometido con las organizaciones comunitarias y que permanentemente ponemos ese foco, llevamos esa mirada, que es una mirada que NACOM también necesita tener, porque viene de otras tradiciones, viene de otras formas de funcionamiento del Estado y creo que desde las organizaciones sociales y comunitarias tenemos también mucho para aportar. Con respecto al desarrollo de Internet y que es lo que hoy en su día mundial, digamos, de alguna manera se celebra o se reivindica el derecho a la conectividad, ¿qué es lo que han estado trabajando específicamente con los programas del ENACOM? Bueno, en primer lugar, sobre la base de un diagnóstico que obviamente es preexistente a la pandemia, que está centrado en desigualdades muy grandes en el acceso a la conectividad, los números lo que muestran es que hay enormes sectores de la geografía de nuestro país y también desigualdades muy grandes en términos de clase social para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, sean los dispositivos de acceso como la conectividad en sí. Frente a esto se plantearon una batería de respuestas, una batería de programas que son, que toman el Fondo Fiduciario del Servicio Universal para poder llevar financiamiento y garantizar el acceso a internet en todas las zonas donde hoy no está habiendo servicio, porque para el mercado no es rentable, o sea, la consideración es que no es que las empresas están yendo y va al Estado y lleva también y financia otros proyectos, sino que el mercado ha considerado que son zonas que no son rentables y por lo tanto no prestan directamente servicios. Entonces en este marco se pensaron una serie de medidas, medidas son medidas reparadoras, es decir, no es una política pública en términos generales, porque ahí ya habría que pensar en instrumentos y en una planificación mucho más grande, pero sí son herramientas muy concretas destinadas a dar respuestas a algunas de estas necesidades. En el caso particular de la subdirección de proyectos especiales, venimos trabajando en un programa de conectividad para barrios populares, inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP. Es un programa que salió, se abrió la convocatoria en septiembre del año pasado, ya tiene casi 50 proyectos presentados, obviamente pasan por un proceso de selección que es bastante complicado de realizar, obviamente desde la subdirección realizamos un acompañamiento para que las organizaciones sociales puedan avanzar y presentarse, pero lo que quiero decir no es que vos te presentás y llueve el dinero, sino que hay que realmente hacer un esfuerzo, es un proceso muy transparente en el cual se analizan la factibilidad técnica, la factibilidad económica y fundamentalmente la factibilidad y la inserción social y territorial de estos proyectos. Hay tres proyectos que ya comenzaron a ejecutarse, con el desarrollo de obras de infraestructura y despliegue de conectividad en barrios populares de la capital federal, ya son seis barrios, ahora se suma un barrio más, distintos barrios a partir de un proyecto presentado por La Poderosa en distintas provincias del país, que contabilizan la creación de 129 nodos comunitarios para poder tener acceso a conectividad allí donde esta organización tiene presencia, 16 barrios que están teniendo conectividad y cuyas obras empezaron en Formosa y estamos a un paso de avanzar con proyectos en Morón, en Corrientes, bueno, y se me van yendo digamos en Merlo y en Misiones, donde hay propuestas que ya están bastante avanzadas, y acabamos de mandar a oposición otra propuesta que es para Tucumán, es decir, se va avanzando, obviamente, yo siempre digo, bueno, ¿cuántos barrios hay hoy que están en proceso de despliegue de internet? 35, 40, 50 barrios, bueno, nos faltan los otros 4.000 barrios del RENAVAP, o sea, creo que es fundamental pensar en tiempos de pandemia y los tiempos tienen que ser mucho más rápidos de los que estamos pudiendo llevar adelante ahora, pero creo que son los primeros pasos que van permitiendo sentar las bases para que el desarrollo de este programa sea un desarrollo exitoso y que a fin de año tengamos por lo menos 300 o 400 barrios conectados. Junto con esto, hay otros programas que impulsa el ENACOM que están abriendo, algunos que están más destinados a dar una respuesta a la emergencia, que si se quiere son más puntuales, más concretos, pero también son más paliativos, pero buscan dar respuesta al momento exacto de la pandemia, en este caso el programa de emergencia en torno a la pandemia COVID-19, que tiene que ver con el reparto de tarjetas de telefonía prepaga para que los chicos y chicas en los barrios puedan acceder a internet y continuar su formación virtual a través de las distintas plataformas que hoy se utilizan para continuar con la educación. Este es otro de los programas, también obviamente está el de las tablets, que implica el reparto de dispositivos para poder conectarse a internet, y esto a su vez se vincula con otros programas que se vienen sosteniendo en el ENACOM, que tiene que ver con la conectividad para instituciones públicas, para localidades de 30.000 habitantes, que se van sumando y que van dando respuesta a distintas realidades. Esperamos que dentro de muy poco, esto todavía no está aprobado, pero estamos poniéndole toda la energía para que salga, el programa específico destinado a redes comunitarias pueda ser aprobado por el directorio de ENACOM, ni bien se reúna, porque ya está presentado justamente para su consideración, y en ese caso estaríamos pudiendo dar la respuesta a comunidades que hoy no tienen donde presentarse para reclamar conectividad y llevar adelante proyectos como son las comunidades rurales y las comunidades de pueblos originarios. Y con respecto a eso que vos decías, para quienes nos están viendo, ¿cuáles serían las ventajas en caso de poder elegir entre una empresa multinacional o una empresa incluso local, como hay acá algunas en Mendoza, que ofertan su servicio de internet a una comunidad lejana, pero que posiblemente puedan optar por una organización de la sociedad civil que también les ofrezca un servicio de internet? ¿Cuáles serían las ventajas de decir, voy a apostar a una organización comunitaria? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que entre los proyectos que fueron recientemente aprobados, la mayoría son redes comunitarias. Obviamente el procedimiento es un poco más corto que en el caso de los prestadores comerciales, pero obviamente es un orgullo para quienes llevamos adelante la gestión de este programa, que radios comunitarias, organizaciones sociales, sean capaces de crecer, asumir el desafío de llevar internet a sus propios vecinos y vecinas. Y esto, cuando decía al principio que se analizaba mucho toda la dimensión social del proyecto, tiene que ver con esto, con trabajar con prestadores de servicios de internet que estén insertos en el territorio, que conozcan el territorio, que tenga capacidad para dar respuesta de infraestructura, de poder, de conectividad, de poder llegar a las casas, pero también conocer a las organizaciones que se desarrollan y crecen en el territorio y obviamente poder bonificarlas. Es decir, este es un programa que permite llevar internet de manera estructural, no es la foto, hoy reparto algo y mañana me lo comí. Esto es un desarrollo de infraestructura que va a quedar para siempre y que el mantenimiento lo va a poder sostener. O el prestador comercial o el prestador de red comunitaria, la propia comunidad. Es decir, es un cambio estructural en lo que es el acceso a derechos. Entonces, en este punto, cuando decimos que es un programa, que es un programa incluyente, no solamente tiene que ver con esto, sino también con que aquellos y aquellas que en el barrio no puedan pagar una tarifa básica universal puedan acceder a espacios comunitarios para poder conectarse a internet de manera pública, abierta y gratuita. Esto es otro de los elementos que el programa promociona, digamos, y que son obligatorios para poder presentarse cualquiera, sea el prestador, sea comunitario o sea comercial. Siempre tiene que hacer una evolución social que implica bonificar instituciones para garantizar que todos y todas puedan tener acceso a internet, sea de la forma que fuere. Pero nos parece muy importante que el internet pueda llegar a la vivienda. Creo que hoy hay cosas que ya, por suerte, no se discuten más. Cuando nosotros arrancamos, o la previa a la pandemia, todavía la discusión era ¿Y por qué vas a llevar internet a un barrio si no tiene agua? El agua es más importante. Hoy sabemos que son derechos, que son derechos humanos y que por lo tanto son tan importantes uno como el otro. Hay que llevar el agua, hay que llevar el gas, hay que llevar la luz, hay que llevar internet. Entonces, creo que en este sentido se avanzó mucho de lo conceptual y esperamos que más rápido que tarde podamos avanzar en lo concreto de llevar conectividad a todos los barrios populares del país. Que tengamos en cuenta que el 65% de esos un poco más de 4.000 barrios hoy no tienen acceso a internet. Entonces, creo que hay un universo medible y que es factible de responder con una política pública que ponga en primer plano a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Bueno, creo que eso nos da también un panorama de cómo está la situación en el país con respecto a la oferta de los servicios y a las posibilidades de ejercer este derecho. ¿Algo que vos quieras agregar respecto a los servicios de internet y a la posibilidad que vos tenés desde tu lugar de trabajo, pero también desde tu perspectiva militante? No, me parece que resaltar esto de que hay un piso de desigualdades que son preexistentes, que la pandemia lo puso en foco, lo puso en primer plano, que es fundamental el marco que le da el decreto 690 que es necesario defender y sostener para que el Estado recupere el rol de la regulación sobre las empresas de telecomunicaciones y que pueda sostener, digamos, y llevar adelante una respuesta a la demanda de conectividad de acuerdo con las necesidades de una tarifa social para que todos y todas los habitantes de nuestro país puedan acceder en igualdad de condiciones. Tiene que ser internet de calidad, tiene que ser para todos igual. No puede haber argentinos y argentinas de primera y de segunda y nuestro pueblo es quien viene soportando siempre lo peor de la crisis. vino soportando, soportó los cuatro años de marquismo, resistió, resistió en las calles, entonces hoy tienen que ser los primeros y las primeras en poder encontrar y beneficiarse con el resultado de la política pública. Así que eso nada más. Bueno, agradecerte entonces por haber tenido un tiempito para Giramundo Televisión Comunitaria, también vamos a compartir esta nota con compañeros y compañeras de las radios comunitarias de Mendoza, así que posiblemente también te vuelvan a contactar para poder seguir debatiendo sobre cómo acceder a internet, pero también qué posibilidades tenemos las organizaciones de ser parte de ese servicio. Bueno, gracias. Gracias por llamarme Giramundo, un canal que acompañamos, que queremos mucho, que hemos construido y seguimos construyendo en común y para los medios comunitarios y radios de Mendoza, que siempre nos estamos hablando y estamos compartiendo, así que acá estoy, el lugar en el NACOM es un lugar para acceder, para todos y para todas, así que cualquier cosa, ya tienen mi teléfono, me pueden llamar y podemos pensar y cranear cosas juntos. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.